¿Se mantienen sueldos y salarios de, por ejemplo, alcalde y concejales? Se mantienen y no se suben. ¿Cuál es este monto, por favor, en este momento? El salario del alcalde está en 13 mil bolivianos y el salario de los concejales creo que está en 11 mil 500 a 12 mil. ¿Se va a consultar a los trabajadores en la elaboración del presupuesto 2025 si están conformes con el salario actual? No, imagínese que yo consulte eso. Todo el mundo me va a decir que quiero que me pague el doble de salario. Porque todo ha sido. Sería, claro, entre eso y suicidarme da lo mismo, ¿no? De ninguna manera. ¿Hasta cuándo estará terminado de elaborarse el presupuesto 2025? Hasta el día 10 de septiembre. Tengo que trabajar con toda la gente y tengo que cerrar todos los detalles del presupuesto. Pero ustedes saben que nos hemos preparado muy bien para este tiempo, el tiempo que yo le llamo el tiempo de las vacas flacas, para lo cual hemos logrado tener créditos. Tenemos un crédito, Dios quiera que termine de funcionar muy, muy grande, de luminarias, de 60 millones de bolivianos. Está la segunda circunvalación, están créditos para compra de maquinaria y otros, que va a ser nuestra oferta a la gente. Porque cuando cae el presupuesto tan drásticamente, lo que tenemos que hacer es lograr adicionarles lo mismo que está haciendo el gobierno, digamos. Finalmente, doctor, ¿con cuánto está incrementándose el presupuesto 2024 con las modificaciones que se han hecho en el Consejo Municipal? Más o menos, más o menos, si se aprobaría, si se terminaría de aprobar los créditos con 100, 100 millones. Por eso es que llamaba la atención a ciertos concejales que dicen el presupuesto se ha incrementado en 100 millones gracias al gobierno. No es verdad. O sea, no ha habido. Qué maravilloso sería. No, no. Es dinero prestado que estamos utilizando para la compra de asfalto, la compra de luminarias, la segunda circunvalación y otros.